Meditación para sacerdotes Caminando con Jesús Evangelio del miércoles de la octava de Pascua Lo reconocieron al partir el pan Del santo evangelio Según San Lucas capítulo 24 Versos del 13 al 35 El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén y comentaban todo lo que había sucedido Mientras conversaban y discutían Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no los reconocieron Él les preguntó ¿De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos llamado Cleofaz le respondió ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó ¿Qué cosa? Ellos le respondieron Lo de Jesús el Nazareno que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado pues fueron de madrugada al sepulcro no encontraron el cuerpo ni llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres pero a Él no lo vieron Entonces Jesús le dijo ¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a Él Ya cerca del pueblo a donde se dirigían Él hizo como que iba más lejos pero ellos le insistieron diciendo ¡Quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer! Y entró para quedarse con ellos cuando estaban a la mesa tomó un pan, pronunció la bendición lo partió y se lo dio Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron pero Él se les desapareció y ellos se decían el uno al otro con razón nuestro corazón ardía mientras hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros los cuales les dijeron ¡De veras ha resucitado el Señor! y se le ha aparecido a Simón Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan Palabra del Señor En la presencia de Dios en una lectura reposada del texto es bueno preguntar por ejemplo Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? Reflexión para el sacerdote Señor Jesús El pasaje de los discípulos de Emmaus es toda una catequesis Se comprende que estuvieran tristes por los últimos acontecimientos pero no se entiende que volvieran a su pueblo sin resolver su desconcierto por lo que contaron las mujeres sobre el sepulcro vacío les faltaba fe y les sobraba visión humana pero tú no quieres que se pierda ninguno y procedes con pedagogía divina les explicas las escrituras y parte para ellos el pan Eso es la misa con la que sales al encuentro del hombre todos los días liturgia de la palabra y liturgia eucarística Gracias Jesús porque no nos falta ese alimento para nuestro diario caminar y soy yo sacerdote configurado con Cristo quien tiene que salir a buscar a los que caminan tristemente por la vida para llevarles tu palabra y alimentarlos con tu cuerpo y con tu sangre para que abran sus ojos Señor ven a mi encuentro ven tú a mi encuentro ¿cómo puedo mantener encendido mi corazón para seguir caminando? Permítenos a nosotros sacerdotes entrar en tu corazón y concédenos la gracia de escucharte sacerdotes míos caminen conmigo y nunca se detengan vengan a mi cuando estén cansados que yo los aliviaré yo soy el camino es caminando como yo salgo al encuentro nunca dejen de caminar caminen conmigo con su debilidad que yo les daré mis fuerzas traigan con ustedes su testimonio con mansedumbre y humildad soportando con paciencia pero con la voluntad de servir para llevarlo a los demás caminen conmigo entregando lo que tienen aunque les parezca que es poco harán caminar a muchos entonces yo saldré a su encuentro y entenderé sus corazones encenderé sus corazones para que me inviten a entrar y yo cenaré con ellos y ellos conmigo para que al partir el pan sean abiertos sus ojos y me vean y me reconozcan para que lleven mis testimonios a los demás y otros también crean en mí yo a ustedes los llamé y los busqué los encontré y los elegí y un día dejaron todo y me siguieron pero a algunos de ustedes hoy les falta fe y les falta esperanza pero sobre todo les falta amor y algunos se cansan les faltan fuerzas dejan de caminar otros descansan en tierras secas y áridas otros caminan sin rumbo y se pierden en el mundo en el que son atados con cadenas en los pies que les impiden caminar y les falta querer les falta voluntad cómo los voy a encontrar si no quieren salir a mi encuentro cómo van a encontrar el camino si no quieren caminar cómo van a reconocerme si no se encuentran conmigo y cómo van a creer en mí si no me reconocen y si no creen en mí entonces cómo me van a llevar a los demás no se detengan el camino es largo es angosto y es difícil pero yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo profesen su fe para que den testimonio de mí caminando en medio del mundo en el camino en el que yo saldré a su encuentro para guiarlos para acompañarlos para abrir sus ojos y mostrarles la verdad para que los que han ido vuelvan y me lleven con ellos a los demás quiero que ustedes sepan esto que en la aridez y sequedad de su desierto sentirán sed yo soy el agua viva que saciará su sed solo en mí encontrarán alivio y descanso que sepan que si así así como mis discípulos después de mi muerte fueron cegados por la tristeza y no tenían ojos para ver ni oídos para escuchar y no podían verme ni oírme ni reconocerme yo estaba yo estaba con ellos así también que sepan que yo permanezco vivo en ustedes confíen abandonense en mí tengan esperanza sean fieles y sigan el camino que he dejado trazado y aunque no me vean y no me escuchen y no me sientan continúen hasta llegar al límite y grita conmigo padre porque me has abandonado y entonces mueran al mundo dispuestos a entregarse en cuerpo y espíritu para recibir la misericordia y la gloria en mi resurrección y entonces vencerán al mundo conmigo para conquistar al mundo en el triunfo de mi gloria y serán escuchados y se abrirán sus ojos y verán y se abrirán sus oídos y escucharán y llevarán mi alegría a todas las almas y las conducirán a la salvación a la gloria del cielo a la eternidad del amor en el Padre con el Hijo por el Espíritu Santo pero si caen y no se levantan volverán a caer y si el mundo y sus tentaciones los dominan en sus pasiones y falsas convicciones volverán a caer entonces tómense de la mano de mi madre que ella les dará compañía y consuelo aliento y esperanza apoyo y amor con su presencia maternal y los sostendrá para que perseveren en esa cruz desierta en la que serán guiados por ella a la verdad pidan sus gracias que ella se las dará y nunca dejen la oración porque ahí encontrarán su fortaleza caminen en el camino seguro que les he preparado que les ha preparado mi madre para que caminen conmigo y nunca se detengan en el querer está la voluntad para el hacer en el hacer está el obrar y en el obrar se demuestra la fe una fe sin obra de que sirve es una fe muerta no sirve es estéril ustedes que tienen fe no muestren su fe sin obras sino que muestren que tienen que muestren por las obras su fe para que su alcance en la fe alcance la perfección y sus obras la justificación pero yo les digo entren por la entrada estrecha porque la entrada ancha y el camino espacioso lleva a la perdición y muchos son los que se entran por ella la puerta estrecha y el camino angosto lleva a la vida y son pocos los que lo encuentran yo soy la resurrección y la vida permanezcan conmigo que yo los guardaré de los lobos disfrazados de ovejas y por sus frutos los conocerán cuiden de realizar con el mero y voluntad sus obras para que por sus obras otros caminen conmigo me abran la puerta y me pidan quedarme con ellos para que me reconozcan al partir el pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre en cada celebración en cada ofrenda en cada eucaristía y a ustedes por sus frutos lo reconocerán mis pastores mis sacerdotes mis elegidos nunca los abandono siempre estoy con ustedes hasta el fin del mundo madre mía yo estoy seguro de que tú siempre estás a mi lado cuando celebro la fracción del pan intercede por mí para que arda mi corazón y se abran también mis ojos y llévame por el camino seguro para llevar a otros al encuentro con tu hijo madre de cristo sumo y eterno sacerdote déjame entrar a tu corazón y modela mi alma conforme a tu hijo jesucristo hijos míos sacerdotes acompáñenme yo los llevo por camino seguro porque mi hijo siempre está conmigo nadie va al padre si no es por el hijo y nadie va al hijo si no lo atrae el padre que lo ha enviado y él lo resucitará en el último día él es el pan vivo bajado del cielo el que cree en él tiene vida eterna construyamos en este camino y caminemos juntos yo los ayudo para que quieran caminar y caminen con voluntad disponiéndose al encuentro cotidiano y constante con cristo para que crean en él y en cada eucaristía se abran sus ojos y lo reconozcan para que lo vean en ese pan bajado del cielo por el poder de sus manos para que sus corazones se mantengan encendidos y lleven a otros al camino para el encuentro con cristo unan su voluntad a la mía para unirle a la de mi hijo que es cristo vivo y resucitado expuesto y exaltado en el altar es tiempo de caminar conmigo el camino es seguro acompáñenme para examinar la conciencia abrir los ojos que insensatos son ustedes y que duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas eso dijo Jesús y se lo dijo a sus discípulos a los que lo conocieron a los que él llamó y eligió y lo siguieron a los que convivieron con él a los que vieron hacer milagros y expulsar demonios con el poder de sus manos a los que por medio de su palabra les fue revelada la verdad a los que creyeron por sus obras que él es el hijo de Dios a los que lloraron su muerte pero no creían en su resurrección y no lo reconocieron aunque lo tenían enfrente y tú sacerdote ¿crees? ¿reconoces a tu señor? ¿proclamas su muerte y su resurrección? ¿crees sacerdote en los profetas porque está escrito que quienes no crean en ellos no creerán ni aunque resucite un muerto? tu maestro es el profeta más sabio de todos los tiempos y él dijo destruyan este templo y entre días lo reconstruiré y ha cumplido su palabra el que no crea que al menos crea por las obras escucha la palabra de Dios sacerdote para que se encienda tu corazón con el fuego de su amor consagra con fe en cada celebración para que al partir el pan se abran tus ojos y reconozca a tu señor crucificado muerto resucitado y glorioso él es el mismo ayer y siempre él es el alfa y la omega el principio y el fin él es la palabra y tu sacerdote eres el mensajero para llevar la palabra de Dios al mundo entero alégrate sacerdote porque tu señor ha resucitado y tanto te ha amado que ha venido a ti porque te ha mirado te ha llamado te ha elegido y te ha enviado para hacerte pasar hacerte parte de esa misión redentora desde el mismo momento en que supo que había llegado su hora y te hizo sacerdote para siempre porque antes de nacer él ya te conocía y te tenía consagrado profeta de las naciones te constituyó y desde entonces te envió y te digo no digas soy muy joven porque allá donde te envíe irás y todo cuanto te diga lo dirás no les tengas miedo que yo estoy contigo para salvarte y desde ese momento tu señor puso sus palabras en tu boca y te dio el poder sobre las naciones y los reinos para arrancar y abatir para destruir y arruinar para edificar y plantar anunciando la buena nueva del reino de los cielos para que tú como él camines con su pueblo para que cuando te vean a ti lo vean a él para que cuando hables tú lo escuchen a él y para que cuando partas el pan lo reconozcan son muchos los que han encontrado al señor en el camino pero es uno el que sale al encuentro de muchos para mostrarles que el camino es uno es el camino que abre los ojos a la verdad para que encuentren la vida a pesar de la tempestad a pesar de las tormentas de las tinieblas y la oscuridad a pesar de los desiertos y la sequedad del alma a pesar de la soledad de la incertidumbre de la tristeza del sufrimiento y de la desesperanza camina sacerdote camina y nunca te detengas porque tu señor camina contigo y te habla al oído esperando que abras tu corazón para tener un verdadero encuentro contigo para que arrepentido conviertas tu corazón de piedra en corazón de carne y seas un siervo fiel para que él te llame amigo entonces se abrirán tus ojos y sabrás que has cenado con él y él contigo meditación del padre Gustavo Elizondo ¡Gracias!